Lo que vamos a hacer ahora es relacionar ese punto base de Revit con el punto base de AutoCAD Para lo cual en AutoCAD he generado un pequeño rectángulo Y este rectángulo está cerca de lo que es el origen de coordenadas de AutoCAD Lo que voy a hacer es simplemente guardarlo Lo he guardado en una carpeta y se llama EjemploCAD Y lo que voy a hacer es ir a Revit y le voy a dar que voy a decirle que voy a insertar En Revit tengo una cinta llamada Insertar donde tengo dos botones Uno es VincularCAD, el otro es InsertarCAD, ImportarCAD Y Vincular me va a generar un enlace vivo Mientras que Importar me va a generar un enlace estático Esa es la diferencia entre ambos Voy a utilizar VincularCAD Y aquí está mi archivo llamado EjemploCAD Y lo que yo voy a hacer es fijarme solamente en esta opción que dice Posición Y en Posición yo tengo una opción llamada OrigenOrigen y otra opción CentroCentro Las otras opciones son distintas, no las vamos a ver ahora Voy a utilizar la opción CentroCentro y le voy a decir Abrir Fíjense que mi centro de la imagen está aproximadamente en el centro de todo esto Voy a hacer un plano de referencia Para hacer un plano de referencia yo voy a hacer RP Que es mi plano de referencia Y lo voy a poner casi alineado Ya está alineado con este centro Y lo que yo voy a hacer es medir estas distancias Con DI puedo generar un alineamiento medido Fíjense que las cotas no están alineadas al centro Es decir, no tengo una referencia exacta entre ambos Y bueno, si me pongo a medir aquí Seguramente desde el nivel 0 Desde la línea en 0 Tengo una distancia completamente distinta Lo que pasa con esa opción de origen a origen es eso De que va, perdón, de centro a centro De que va a colocar el centro del Revit Enfocado en el centro del AutoCAD Y en realidad no es útil para nada Por eso voy a eliminar todo esto Y lo que voy a hacer es volver a vincular Voy a vincular Por si acaso voy a gestionar vínculos Y voy a revisar que el vínculo ya se haya quitado Y lo que voy a hacer es volver a vincularlo Aquí en ejemplos CAD Le voy a decir que ahora lo ponga origen a origen Cuando yo le pongo origen a origen Lo que va a suceder Es que se va a colocar en la misma posición Que tenía en el punto Respecto del punto de CAD Fíjense ahí están mis 2800 milímetros Que son los mismos Que yo tengo desde aquí hasta aquí Más o menos Entonces la opción que nosotros vamos a utilizar siempre Es la opción que se llama Origen a origen Porque esa nos va a dar una referencia Ahora imagínense Que yo agarro mi pequeño rectángulo Y le digo que lo voy a mover Respecto de esta esquina Para lo cual voy a activar mis snaps Que están desactivados Voy a ponerlo desde aquí Y lo voy a llevar hasta el punto 0,0 Lo que puedo hacer es guardar este CAD Y como hemos dicho En Revit es un enlace dinámico Lo que puedo hacer es volver a cargar mi vínculo Me voy a gestionar A donde dice gestionar vínculos Y aquí está mi vínculo de CAD Lo que puedo decirle es volver a cargar Y cuando lo vuelve a cargar Le digo aceptar Fíjense que ha movido mi rectángulo A la posición D del CAD Y eso es algo muy interesante Les recomiendo siempre utilizar Vincular CAD Pero tiene que tener el CAD Siempre en una sola posición Bueno, entonces así Espero que hayan entendido Un poco de la relación Entre el origen de Revit Y el origen de CAD Y es algo muy importante Que ir revisando Porque luego vamos a relacionar Ese origen de Revit Con el origen de otros archivos en Revit Con el origen de los archivos en Azure Por ejemplo Muchas gracias Y nos vemos en el siguiente video